Hola amigos, vamos a llevar una prueba un poquito más exhaustiva de los nuevos Dunlop Sport Smart TT, un neumático que como ya sabréis tenemos una primera toma de contacto con ellos en su presentación internacional en el circuito de Monte Blanco, pero bueno ahora lo que queríamos hacer es llevar a cabo una prueba un poquito más lógica, más realista, es decir, utilizarlos en la calle. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a montarlo en diferentes motos de diferentes segmentos, el único denominador común que van a tener es que son motos deportivas, es decir, vamos a montarla en moto superbike, sport naked, a lo mejor también en moto supermotard, haremos alguna pequeña incursión en circuito, bueno pues para ver qué nos ofrecen diferentes motos, este neumático, cómo se comporta, cómo se va degradando con el paso de los kilómetros y bueno, sobre todo pues para, con el objetivo de transmitiros, ¿no? ¿Qué nos va a aportar o cómo va a ir trabajando y qué nos va a ofrecer este neumático que como sabréis es de corte deportivo y lo podemos utilizar tanto en carretera como si queremos hacer alguna incursión un poquito más esporádica en circuito. Antes de nada, bueno, pues para conocer un poquito más este neumático en profundidad y bueno, pues para que lo conozcáis más detalladamente, puedo contaros de él pues varios aspectos a nivel de novedades, es un neumático que el perfil delantero, del neumático delantero se ha revisado, cuenta con, ofrece un menor esfuerzo en la conducción y también bueno pues un mayor agarre a la hora de entrar en curva y también a la hora de frenar, también cuenta con una banda de rodadura nueva, un diseño en la banda de rodadura denominada speed bend, con lo cual bueno pues los surcos de dicho diseño se abren y cierran al girar, creándose bueno pues una especie de efecto de ventilación que lo que hace es mejorar la disipación que esté trabajando a temperatura óptima. También bueno pues cuenta con tecnología ahora denominada NTEC-RTEC, lo cual ofrece mayor superficie de contacto en el neumático trasero ya que nos permite jugar con las presiones de inflado de dicho neumático, esto se traduce bueno pues en un mayor agarre, sobre todo cuando entremos en pista, esto está orientado para el uso en pista y también bueno pues un desgaste más uniforme del neumático. También bueno pues cuenta con tecnología multicompuesto, es decir, la zona central es un poco más dura para que aguante mejor, la zona de los flancos tiene un compuesto más blando para que tenga un agarre más óptimo y bueno pues también cuenta con una tecnología denominada CTCS que es un sistema de control de tensión de la carcasa. Esto quiere decir, bueno pues que nos va a ofrecer mucha más estabilidad en curva, nos va a transmitir mucho feeling de cómo está trabajando tanto el delantero como el trasero al piloto y también nos va a dar mucha tracción en recta. Así que nada, si os parece lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer a continuación es durante las próximas semanas vamos a ir montando estos neumáticos que nos ha mandado Dunlop, en esas motos que os he comentado, vamos a ir viendo cómo trabaja, qué nos ofrece, cómo se degrada el neumático y cómo va trabajando y bueno pues por último me pondré la cámara en el casco, lo montaré sobre una moto, os iré contando cómo va trabajando para que lo sepáis de primera mano, lo que me ha ido aportando durante estas últimas semanas y también bueno pues al final os daré mis impresiones, mi valoración sobre qué me ha parecido estos nuevos Dunlop Sport Smart TT. Así que nada, acompáñadme y vamos con la videoproba. Bueno pues haciendo este análisis un poquito más exhaustivo de los nuevos Dunlop Sport Smart TT, bueno como sabréis si habéis visto las últimas pruebas que hemos llevado a cabo hemos podido testar este neumático en motos muy diferentes como por ejemplo la ZX10R, Aprilia dorso duro, Yamaha MT-09 en su versión SP o la nueva Husqvarna Bitpilen y bueno pues el único denominador común que tienen es que son motos con claros matices deportivos, algunos más que evidentes. Y bueno ya que este neumático es un neumático de tipo Hyper Sport, es un neumático deportivo pensado sobre todo bueno pues para conducir por la calle pero que también nos da opción a saltar a circuito, pues bueno hemos querido testarlo de una forma lo más exhaustiva posible para daros bueno pues unas conclusiones lo más realistas posible. Este neumático si algo bueno tiene por ejemplo si tenemos una moto deportiva y nos movemos por ciudad, ahora mismo voy subido en la BMW R90 en su versión Razer, pues si algo bueno tiene es que es un neumático que calienta rápido, eso quiere decir que nos aporta mucha confianza, también es un neumático que aporta mucha maniobrabilidad, esto bueno pues sobre todo si tenemos esa moto deportiva y nos movemos por ciudad, pues bueno pues nos va a facilitar mucho mover con soltura la moto, movernos por ejemplo entre el tráfico, a la hora de hacer giros un poquito más cerrados en calles, al final son elementos que ayudan a la conducción urbana, en este caso pues teniendo una moto deportiva que normalmente suelen ser motos que cuentan con un radio de giro más corto, en este caso pues pasa eso, tiene esta moto un radio de giro digamos así corto, además este modelo es un poco pesado, son 220 kilos en orden de marcha, es decir con todos sus líquidos, pero bueno la verdad es que se nota una moto, sobre todo en el tren delantero, es un neumático que facilita la maniobra, hacer los giros, no se siente pesada y este factor ya lo sientes desde prácticamente los primeros metros, ya ha cogido temperatura, ya agarra como veis en curva, me ofrece suficiente confianza para trazarlas sin ningún tipo de problema y bueno pues eso facilita mucho las cosas, sobre todo ofrece mucha confianza, es algo, es un aspecto que me he dado cuenta en las últimas pruebas que hemos utilizado este neumático, que bueno pues era una sensación que se trasladaba y que se me ha trasladado en todo momento y con todas las motos que hemos estado probando, también a la hora por ejemplo de pasar un paso de peatón o pasar por encima de una línea blanca que sabéis que son más deslizantes, el neumático me ha ofrecido un buen agarre, confianza y bueno pues aporta un grado de seguridad extra que a lo mejor en otros neumáticos más antiguos pues no encontramos a día de hoy, por eso es un neumático que ya os digo que me gusta, es un neumático que ofrece esas virtudes en la conducción, como os he comentado, pensado para una moto más deportiva y bueno pues la verdad es que a la hora de erigir un neumático esos elementos, si las vamos a tener o tenemos esa moto para utilizar más, con más frecuencia, pues la verdad es que vienen muy bien, además llevan ya a sus espaldas estos neumáticos, sobre todo el delantero, muchos kilómetros, algunos de ellos en circuito y bueno pues me sigue ofreciendo las mismas características que o prácticamente de la misma forma que desde el minuto uno que los montamos. Bueno evidentemente con este neumático si tenemos una moto deportiva, allá donde vayamos que seguramente sea para hacer alguna ruta, la mayoría de las veces tenemos que pasar por autopista o autovía, en este caso bueno pues es un neumático que también ofrece un buen índice de estabilidad, transfiere muy bien la información del suelo al piloto, también ofrece muy buen agarre, en este caso bueno pues ya llevo unos buen rato encima de la moto y bueno pues el calentamiento ya es el óptimo y bueno pues el agarre por ejemplo en una rotonda como es esta, pues se notaba muy bien. Entonces bueno pues seguimos hablando de un neumático con unas prestaciones muy buenas, a alta velocidad, he podido ponerlo a prueba no en esta moto, sino en otros modelos a una velocidad un poquito más elevada y bueno pues ofrece un buen agarre, una buena estabilidad también a la moto, eso también evidentemente ambas partes van de la mano, pero bueno ofrece un buen comportamiento y también bueno pues en este caso que tienen como os he comentado al inicio de algunos cuantos kilómetros, la verdad es que no se está desgastando a un ritmo muy elevado, ofrece un buen índice de desgaste, no se consume excesivamente rápido y además tiene esas propiedades de un neumático deportivo, con lo cual ofrece un papel muy interesante, un equilibrio óptimo para utilizarlo en carretera, en condiciones de conducción deportiva y ofrecernos ese desgaste un poquito más prolongado que si tuviésemos un neumático super deportivo, como a lo mejor en este caso los Dunlop de 212 GP Pro o GP Racer, durarían un poquito menos en cuanto a kilómetros. Bueno ya de cara a hacer curvas, tanto con esta moto como para analizar estos Sport Smart TT, pues lo cierto es que bueno ya he podido probarlos, he podido rodar unos cuantos kilómetros tanto con la moto, tanto como con los neumáticos, es un neumático que ya a estas alturas la verdad es que conozco muy bien, sé cómo trabaja y en esta moto pues bueno me está diciendo básicamente o prácticamente lo mismo que con el resto de modelos que he podido testarlos. Es un neumático que ofrece sobre todo muy buena tracción, mucho agarre, el trasero facilita mucho traccionar con el gas a fondo a la hora de salir de las curvas, pero igualmente en los pasos rápidos por curva que para esta moto la verdad es que va muy bien, o sea lo hace muy bien perdón, pues ofrece muy buena estabilidad, muy buenas sensaciones y transmiten muy bien tanto el delantero como el trasero la información, la información de cómo está trabajando y eso es algo que se agradece, algo que personalmente me gusta mucho. En frenadas fuertes la verdad es que el neumático también se comporta muy bien, muy estable, muy sólido, no te insinúa ningún tipo de oscilación, ningún tipo de deslizamiento y eso pues también garantiza un máximo de seguridad, un máximo de confianza. De cara a mover la moto rápido, en este caso esta moto es un poquito más pesada en la parte delantera, pero bueno, al igual que he podido comprobarlo, que lo estoy comprobando con esta moto, lo he podido comprobar con otras motos y es un neumático que también ofrece muy buena maniobrabilidad, una buena agilidad a la hora de cambiar la dirección rápido, es decir, de lado a lado. En resumidas cuentas, bueno pues es un neumático que ofrece un buen comportamiento, muy buen comportamiento deportivo, en este caso para utilizar motos que bien sean de gran cilindrada o con muchos caballos, motos más ligeras como hemos podido probar, como por ejemplo la Bitpill en 701, también bueno pues en este caso esta moto de estilo retro, una moto de tipo clásico, pero bueno con sus 110 caballos, que va muy bien, pues nos da mucho juego, sobre todo eso, mucho juego, una conducción deportiva con muchísimas prestaciones como si fuese un neumático de alta gama, evidentemente no es tan pegajoso a lo mejor como los GP Razer o GP Pro, pero bueno, para una conducción lógica y deportiva en carretera va muy bien. Además, el circuito, que también los hemos podido testar, tanto en su presentación internacional como en nuestra prueba con la ZX-10R, pues el rendimiento que nos ofrecieron fue también extraordinario, funcionaron muy bien, porque es un neumático, como os he comentado, Hiper Sport, es decir, podemos utilizarlo tanto en circuito como en carretera. Además, el circuito, pues tiene tecnología con la cual, variando la presión de los neumáticos, ofrece un mayor agarre, una mayor superficie de contacto y hace que trabajen de una forma correcta, de una forma óptima. Como podéis ver, es un neumático que ofrece muy buen agarre al paso por curva, muy estable, transmite muy bien la información de cómo están trabajando ambos neumáticos, el delantero a la hora de atacar el ápice ofrece precisión y confianza y el trasero, pues bueno, a la hora de salir de la curva, pues de igual forma, pues nos ofrece muy buena tracción, muy buen agarre y eso pues facilita mucho la conducción deportiva, en este caso haciendo carreteras con curvas. El neumático delantero también es muy estable en frenadas más potentes, en circuito lo hemos podido comprobar y si frena ahora, sin ningún problema, el neumático se agarra muy bien, de hecho solo he frenado con el delantero para que lo vieseis, ha deslizado un poco más la trasera, se me ha levantado un poco más, aparte porque esta moto tiene mucha potencia de frenado, pero el neumático se ha agarrado muy muy bien, con lo cual, bueno, pues otro aliciente más y otra característica muy positiva de este neumático. En resumidas, bueno, es un neumático que después de haberlo utilizado en múltiples ocasiones, con muchas motos, tienen ya muchos kilómetros, siguen ofreciendo un rendimiento óptimo, un rendimiento correcto, muy bueno, pues es un neumático que me ha gustado, me ha convencido para utilizar en nuestras motos deportivas, sobre todo para darle un uso más en calle que en circuito, pero que nos ofrezca la posibilidad perfecta de utilizar el neumático en circuito cuando queramos entrar de forma, a lo mejor, esporádica. La verdad es que me ha convencido y sobre todo, pues me ha gustado mucho para este tipo de motos. Bueno, como conclusión final, para entrar a valorar ya estos nuevos Dunlopersport Smart TT, un neumático que, como habéis podido ver, durante estas semanas hemos testado en diferentes motos de diferentes segmentos, con más o menos potencia, más o menos peso, pero todas con el mismo denominador común que era, bueno, pues matices o genética deportiva. Destacaría sobre todo, bueno, pues si lo utilizamos en nuestra moto deportiva, una moto que podamos utilizar sobre todo en vías públicas, por ejemplo, en ciudad es un neumático que calienta rápido, con pocos metros ya está trabajando bien y eso pues transmite muy bien la información y sobre todo confianza. Esto viene muy bien sobre todo, pues si tenemos que atacar, por ejemplo, bueno, atacar, tenemos que tomar una rotonda, pues agarra muy bien, no te levanta la moto porque no está frío y ha cogido temperatura buena de trabajo, agarra muy bien, sobre todo si pasamos, por ejemplo, por pasos de peatones o líneas blancas y bueno, pues esto en ciudad se traduce en mucha confianza. Además, es un neumático que tiene muy buena maniobrabilidad, con lo cual, dependiendo del peso de la moto, pues también ayuda a manejar la moto de lado a lado, si tenemos que movernos entre el tráfico, si tenemos que hacer giros muy cerrados y a baja velocidad, pues bueno, aporta ese extra y la verdad es que viene muy bien. Después, en su hábitat natural, que ya está trazando curvas, por ejemplo, en vías públicas también, con nuestra moto deportiva, es un neumático que tracciona muy bien, transmite muy bien la información de cómo están pisando en todo momento. Sobre todo el trasero tracciona muy bien, agarra muy bien, con el gas prácticamente a fondo cuando salimos de la curva, el delantero se agarra también muy bien, de una forma muy sólida, sobre todo muy estable y bueno, pues ofrece muy buena, muy buen feeling y sobre todo precisión a la hora de atacar la curva. También las frenadas fuertes no se mueve, está muy bien, se mantiene en su sitio y también se agarra con mucha fuerza. Son neumáticos que ofrecen, como os he comentado, una gran versatilidad de uso porque además lo hemos utilizado, lo hemos podido testar tanto en su presentación internacional en el circuito de Monteblanco como en este caso en una de nuestras pruebas con la ZX-10R en el circuito del Jarama. La verdad es que funcionó realmente bien, ya que es un neumático hiperesport, como os he comentado, se puede utilizar en calle como circuito. El circuito, bajando las presiones, que es una de sus características, es un neumático que aumenta la superficie de trabajo y agarra muy bien, traccionaba muy bien. Ofrecía una deportividad, pues para ser un neumático de estas características, muy muy buena. Es decir, para tener nuestro, bueno, para no tener un nivel de pilotaje muy elevado, pues viene muy bien. Es un neumático, como os he comentado, que ofrece muy buena versatilidad de uso, tanto para circuito como para carretera. En definitiva, es un neumático que me ha gustado mucho, lo he entendido, lo he comprendido muy bien a lo largo de todas estas pruebas, 100% recomendable y por último, bueno, si entráis en la página de Dunlop, vais a poder leer las diferentes medidas, tanto del delantero como del trasero. El delantero, por ejemplo, lo tenéis de 110 a 120 y el trasero, pues tendríamos rangos desde un 140 hasta un 200. Y bueno, poco más. Espero que os sea de utilidad esta prueba del neumático, que os haya gustado y como siempre recordaros que podéis seguirnos aquí a través de nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales y por supuesto nuestra página web todocircuito.com. Muchas gracias y hasta la próxima.